El que lo crea, el nuevo, el compadre inoclá, el alberton, guama mama, oye el gallo loco ensensei men, aquí el Jose, el Jose, el mano derecha, el que maneja el carro, el que maneja la home, el que maneja la cocina, el Jose men, y aquí DJ Kevin, que me sabe aquí, me volví a ver un gatito, aquí ya sabe, el producto, que no sé qué es, el DJ, que le pido a ver, chiqui, 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 bate ya, el producto de los pobres ya, anda pa' allá. hay una vaina que no tiraba de una tierra y que se toque de oro y que se toque de oro y que se toque de oro pero nosotros le compramos el traje muerto pero a alguien que se toque de oro ya tu sabes que cuando la paga allá en cocaíces en balones no le dejas no le dejas ni juan compañero es lo que dio los coquitos son de marco pues se pasa con el cor y los los peñones de todos y los ratos no son muchos le vamos a decir vaina que entonces lo vamos a matar loco yo soy un sicario nosotros tengo bravos pero me estoy bañando alimentando mi coca que siempre es bacano conmigo ya no se lejan que pa si soy un uyo paño bloque de oro como estaba todos y todos y saludando y los me he inspirado mas el simple como estaba si ya encima ya la de mamá lo llena con esa representen a la tierra ahora yo soy en dieta el bloque de oro todos estos son de marco oye el bloque de oro ¡yo te lo voy a continar! ¡ya! ¡ya! yo creo que me corotan a todos esos árbol de gtang por lo que nos lo que hicieron el precio de peso Dios ah 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 y ¡Que es una música, que es una música! Es una música, que es una música... Es una música, y ya se quiere meter con la gente... ¡Que no hay que lo pagármelo! ¡No, no hay que lo pagármelo! ¡No, no hay que lo pagármelo! ¡Agua, no hay que lo pagármelo! ¡No hay que lo pagármelo! ¡No hay que lo pagármelo! ¡Pero es mi hermano como quiera! ¡No hay que lo pagármelo! ¡Eso de Free! ¡Ya tú sabes qué lo que hace! ¡Se quiere un paquetón de New Jersey, de aquí Dominicana, hasta en el garaje! ¡No te apoyes, nos vemos allá! ¡No hay que lo pagármelo! ¡Al no lo va a tocar! ¡Al le va a tocar! ¡Al le va a tocar! ¡Al también! ¡Al también! ¡Al también! ¡Al también! ¡Que DJI Kevin que se fue! ¡No es esa! ¡Vamos a ver! ¡Si! ¡Que lo va a ir el día a Kevin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo que pasa es que vos estás conquistando! ¡Si! 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 ¿Sabes cómo es? ¡También DJI! ¿Sabes que él se le quiere decir? ¡No te vayas de tu casa, de mi casa, de luego tu casa! ¡También DJI! ¡Pero de mi casa! ¡Ya! ¡Con nadie! ¡Como está que es! ¡Porque el Valle Muerto, no te lo deja! Báñez muerto lo que te ha dado, contigo un paí, te lo lo quedas, pero este báñez muerto 2, no le de pa. Ya, de llegaste. Oye, anda, siga matando el gorro. Dale, dale. Dale, el bloque de oro. Dale, el bloque de oro, dale. Ya, tú ves que lo haces el bloque de oro, es mi coro, que eso es elegante, este tipo de asustación es que no hay un elefante. Uy, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Al gorro no loco, va a lo que dio oro. No le va a lo que dio oro, no es pa' el gorro. Él está tirando al gorro porque no lo que tenga en el pecho conmigo, que no te muestran, que yo lo pongo directo. Tengo la antena grande, por eso estoy llorobay, tú sabes que dije, vaya, por eso yo estoy completo. En esta barra no paí, soy un lape, que la placa no me quiera como quiera, yo la quiero. Chuchu, oye, sabe que se le quiere de free, oye, no lo deja, oye, se le quiere de gratis. Oye, se le quiere de gratis. Después que ya yo lo sé, y hice rato frente a ella, José va a calmar a tres. Es diferente, conmigo no se meta, soy vigente. La lotería record metiendo de pila de gente. Yeah. Metiendo pila de gente. Sí. Vale. Si somos dos veces conmigo, ya no se meta, se ve el pecho de mi wholesa. Chuchu, chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Pa la, pa la, me te de alto. Ahí es improvisando. Aquí está, en la barra, no me levanto. No, 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 no. ¡Espóncalo, chamanguito! Ay, coño, estamos ni lo pego. por ciento ahora ahora la 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 Cuando yo tenía 15 me gustaba hacerme humor, me di cuenta que era la pérdida y me di cuenta que era la pérdida y me di cuenta hoy. Comparte ese mancho que me gustó, migración, por el color mío, ahora estoy aclarando, parezco con vos. En esta página comparte, cubriendo su empresa, di los empresas, para loco, si no lo he hecho. En esta página yo canto, migración, produciendo todo el producto y todo se motiva todo. Y ya me dice, y adiós, y ya se acabó, así que. Ya tú sabes, una entrevista a Lilo Ra, a Albertón, a Juan Mamama, a El Gallo Loco Entertainment, al que maneja las homens, la democina, el carro, el ya tú sabes, Betón, José, José el Cangrín. Ya tú sabes, aquí se servió de producto, grabando, porque si no tengo plato al lado. Gracias por ver el video, Sì, ya tú. No no, como te llamas chico, chico, Adiós.